andamos en la zona arqueológica de machu pichu no se crean gente esto es san antonio texcala el lugar más importante de lo que es el onyx y el mármol aquí también se produce en lo que es la sal en esta ocasión nos encontramos acá en un lugar de la región de la mixteca poblana y pues esto es san antonio texcala el lugar más importante de lo que es el onyx y el mármol en esta ocasión acá vamos a ver y a explorar sobre todo a venir a conocer de dónde extraen este material bonito que es una piedra muy preciosa se llama onyx y mármol lo sacan desde acá hay unas canteras las personas de acá trabajan en las canteras sacando este mineral pues es su trabajo es su trabajo de día a día y pues hoy venimos a ver hasta aquí mismo cómo las personas trabajan cómo las personas laboran y sobre todo el lugar conocerlo más de cerca cómo es el material ya así en bruto en la materia prima sobre todo porque ya lo hemos visto en figuritas en los pisos de las casas pero jamás hemos visto cómo se extrae de dónde viene las piedras cómo son desde un principio en la materia prima pues así que vamos a darle en esta bonita aventura acompáñenme mi gente estamos entrando en lo que es la entrada de la mina y cheque nada más guau excelente esto es la materia prima del onyx de este lado podemos ver lo que es la roca todas esas rocas que están allá pues son materias primas o sea está en bruto el material todavía no ni siquiera le han dado el martillazo pero pues ahí falta romperle y pues llevarle su su método de trabajo para poder extraer las rocas todo esto que ven acá es pues es material todo esto es material de acá son minerales que aquí existen y pues a base de esto sacan ya las piedras las rocas y posteriormente pues ya se viene el proceso de cortado en el cual ya les hacen figuritas lámparas lo que ustedes conocen pero pues en realidad de aquí se extrae esto es el mineral de la hermosa pachamama esto hace que las personas de acá sean artesanos y pues bueno a todos los turistas a todas las personas que no conocen san antonio texcala los invitamos a que vengan porque las personas de acá de esto se dedican de esto se mantienen ese borde que se ve ahí es un borde de piedra eso es un camino para subir hasta la cima hasta donde está el señor hasta por allá el señor está rompiendo las rocas hasta allá y pues bueno está trabajando y nadie más lo subió ahí ni un helicóptero ni nada ni siquiera está amarrado es un señor que está sentado y está aventando las piedras unas de esas si ven cómo se caen las piedras si se rompe la piedra en el que está sentado también él se cae para abajo pero bueno y también otra de esa parte de ese lado para allá es un minero ahí es como que un equipo o sea tienen como su división de lotes pero en rocas y de este lado de este lado para acá pues ya es ya es otro lote es otro dueño son otras personas entonces cada quien se lo divide bueno aquí lo dividen entre varios grupos para que no haya problema de que están sacando demás o están este están extrayendo piedras de otros compañeros todo está en orden aparentemente solamente es una montaña rocosa pero todo tiene un límite tiene una sección indicada hasta donde extraer mira cubano ahí está la espada de hecho es una espada del rey arturo mira así el que la saque el que es digno de sacar lo que tiene el corazón puro lo saca carnal y nada de esta roquita que está subido aquí no es nada comparación del señor que está arriba mira en este lugar encontramos las herramientas que utilizan estas personas para poder escarbar hasta abajo en ese pozo tan profundo en donde pueden encontrar más material de onyx porque también más escarbando más hondo todavía existen hasta lo profundo se supone que es una rama de mar un bracito de mar que igual encuentran sal así que también ese es otro mineral que extraen las personas de este lugar las a este tema lo vamos a platicar más adelante de este vídeo en lo que se tuvo que escalar acá no lo quiero subir quiero mi mapa ahí está en una máquina cambiando que enviando hace falta un chescorro hace falta un chesco por acá pero dicen que ahorita nos mandan un mototaxi ahorita ya hay servicio de internet y de señal de teléfono pues ya pueden traer su chesco desde un mototaxi pero anteriormente nos cuentan que hasta allá está la tienda hasta allá abajo está la tienda está muy lejos mejor me aguanto subo hasta allá arriba a ver si encuentro por lo menos agua salada aquí podemos ver una mesita totalmente hecha de piedra también extraída de este lugar y pues bueno acá realizan su pues su como su descanso los mineros aquí se echan su taquito se echan su refrescante bebida y pues también aquí hasta tiene su acceso para para fíjate nada más tiene su acceso para hacer sus tortillas aquí calentarlas o incluso si trae su metate pues acá pueden hacer sus tortillas hechas a mano pero sobre todo al iniciar labores tienen agradecimiento por una fe católica que tiene acá el santito de la virgen de guadalupe y san judas tadeo pues ahora sí que se inspiran se viene a apresinar hacer oración y pues para posteriormente darle en las minas porque pues está está complicado trabajar al fondo de la tierra pues es un trabajo muy muy pesado pero pues bueno con la bendición de dios ellos comienzan una labor muy muy chida de mucho éxito y pues bueno cada 3 de mayo también realizan el festejo del día del trabajo y pues bueno aparte de todo eso nos comentan por acá las personas que nos están guiando que también hacen las reuniones me imagino que tienen la este como una asociación o algo así muchas personas que también se dedican a esto realizan acá sus acuerdos para así llevar pues un trabajo muy ya muy bien y este cimentado para ponerse de acuerdo en sus reuniones pues también aquí lo lo realizan y pues bueno seguimos por acá redactando más para que ustedes estén bien enteraditos del donde viene el onyx que es otro mineral en el cual aquí también se produce en lo que es la sal y pues bueno la sal es un proceso de agua salada que se dice que hace